Para la siguiente manualidad vamos a necesitar un palillo, cuerda, tijeras, pegamento, un lápiz y un rotulador. En caso de que tengamos imán podemos coger imanes o si no una anilla que venga en cualquier llavero también nos vale. Aparte vamos a necesitar un molde de pez, un folio para trabajar sobre él y por último un tupper lleno de agua que de momento lo vamos a apartar porque hasta el final no lo vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es con el palillo vamos a coger el pegamento y bueno primero coloco el folio para trabajar sobre él, sobre todo porque no se pegue el mantel ni nada. Y vamos a coger la punta del palillo y le vamos a dar con el pegamento. Una vez que hayamos dado pegamento por toda la punta vamos a coger el extremo de la cuerda y con mucho cuidado de no pegarnos los dedos vamos a ir enrollándolo de manera que quede por encima del pegamento y todo ello muy junto. Bueno, pues una vez lo tenemos, para ajustar la cuerda de la caña, en el caso del imán vamos a hacer como tres largos del palo. Si fuese con la anilla con dos nos valdría, pero ahora como hay que volver a enrollarlo sobre el imán necesitamos un poco más. Entonces, una vez que tengamos tres, cogemos y cortamos el cable. Vale, pues vamos a coger el imán y vamos a hacer el mismo proceso que con el palo. Vamos a ponerle por el medio del imán pegamento y ahora cuando lo tengamos vamos a hacer lo mismo con el palo. Lo vamos a enrollar y apretamos. Ahora os voy a explicar también cómo lo vamos a hacer con la anilla. Esto lo vamos a dejar secando. Y tengo aquí otra preparada para el caso de la anilla. Con la anilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por dentro y vamos a hacer un doble nudo para que quede bien fija. Haríamos el mismo proceso que con el palillo anterior, enrollaríamos en la punta y ahora simplemente es atar. Pues ya tenemos la caña con la anilla y la caña con el imán. Vale, pues el siguiente paso es hacer los peces. Entonces tenemos el pez y que no lo he dicho antes, para hacer los peces y poderlos meter en agua, vamos a utilizar separadores de archivador, ¿vale? Que son de plástico, aunque si no tenemos podemos utilizar folios o cartulinas, aunque no podemos utilizar el agua, sino que podemos simplemente utilizarlos para meter una caja o pescarlos del suelo directamente, ¿vale? Entonces vamos a coger el molde del pez y hay que hacer, para hacer un pez, dos figuras. Bueno, pues ya estaría. De manera que nos queda así. El siguiente paso va a ser recortarlo, obviamente. Ahora lo que vamos a hacer es coger una de ellas, ¿vale? Y en la parte de delante del pez, ¿vale? Vamos a hacer un corte pequeñito, en medio, ¿vale? Pequeñito. Y ahora vamos a coger el clip y vamos a levantarlo, de manera que nos quede así, ¿vale? Haciendo una L y por el cortecito que le hemos hecho, que está a esta altura, ¿vale? Vamos a introducir el clip. Vale, nos tiene que quedar así. Y vale, pues el siguiente paso ya va a ser, va a ser con la otra silueta, vamos a poner pegamento por todo el borde del pez y lo pegaremos con la otra, con el clip entre medias. Ponemos pegamento por todo el borde, con ayuda del clip vamos a pegarlo, vamos, con ayuda del clip y lo pegaremos. Y una vez que ya está pegado, vamos pasando con el dedito por los bordes para que nos quede bien. Para que nos quede más simétrico, tendríamos el pez, así queda, ¿vale? Para que nos quede más simétrico podemos recortar los bordes y así lo perfeccionamos. Y bueno, esto ya no nos hace falta. Y bueno, yo hice más peces antes también, ¿vale? Para tener... Este proceso de hacer el pez se puede hacer para tener varios, en mi caso la verdad que hice bastantes. Y ahora sí que vamos a coger el... 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 Tupper lleno de agua. Y lo vamos a colocar. Y lo que decía antes, si no tenemos los... El papel este de plástico de separación de... De archivadores. Vamos a poner simplemente en el suelo el pez y guardarlo en una caja o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner los peces en el agua. ¿Vale? Y vamos a probar las dos cañas. Vamos a ir primero con la fácil. Que es la del imán. Y, bueno, pescamos al primer pez. Vemos que funciona. Y ahora vamos con la anilla. Que igual nos cuesta un poco más. Pero... Tiene más miedo. Así que nada. Bueno, esta ha sido la actividad del programa Mejora de hoy miércoles. Espero que os guste. Que la disfrutéis. Y que la podéis hacer en vuestra casa. Así que nada. Adiós. Adiós. ¡Vámonos! ¡No! Adiós. ¡No!